buenas tardes amigos ahora les tengo un modelo Peterbilt 387 escala 132 pues, vamos a verlo ahí está el motor, todo bien tallado puertas, abren, tapetes de alfombra, todo bien mangueras de aire, corriente la quinta vamos a verlo por dentro ahí está, por dentro tiene alfombra, tapetes de alfombra todo bien, la cama refri todo volante ahí está el tablero las puertas bueno luces ahí está faros de niebla, abajito tiene espérenme que pasa, bueno tiene tapetes de alfombra, se le sale vamos a voltearlo para para ver lo de abajo ahí está, motor, la caja dirección tanques de diésel la barra cardan la barra entre eje los ejes los ejes ahí está ahí están sus tapetitos de alfombra luces lo de los ejes lo de las todo como es abajo todo bien detallado en este modelo lamentablemente no no hay suspensión no más así este motor lo de los ejes no más no más lo de los ejes lo de los ejes te lo de los ejes ahí está Peterbiltres 87 escala 1.32 antenas, luces ahí está vamos a ver el remolque ahí está ahí está puertas ahí está bueno vamos a ponerle su remolque esto tapetes de alfombra ahí está es tercio pelo pero pues perdón perdón amigos no la mano me estorbo un poquito como están chiquitos no entran con trabajos ahí está vamos a ponerle otro tapetito tiene dentro tiene tercio pelo en la alfombra se puede ver ahí está tablero cientos este sí este sí ahí está ya se lo puse tapetito de alfombra ahí están adentro los demás y Ahí está. Bueno, yo se los puse. Ahora vamos a poner el remolque. Ahí está. Ahí está. Completamente. Bueno, amigos. Este es Peterfield 387. Espero les guste. Ahí está. Ahí está, amigos. Nos vemos. Amén. Amén.